Bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy le vamos a hacer el unboxing y el review a tres sensacionales figuras que son el Miles Morales del Gameverso el Spider-Man Future Foundation con SteelSuit y el Spider-Man de Amazing Fantasy así que no se vayan, ¡comenzamos! Pues ya estamos de vuelta a Collector y como pueden ver pues le vamos a hacer el unboxing y el review a estas tres sensacionales figuras que como siempre andando en cacerías pues me pude encontrar y me llamaron mucho la atención especialmente la de Miles Morales porque a mí me encantan esas figuras translúcidas que parecen así como de cristal que puedes ver incluso le puedes poner una luz atrás y pues ahora sí que resaltan mucho más y precisamente aquí tenemos esa figura que está basada en ahora sí que en esta serie de Marvel Legends que más que nada es el Gameverso yo no he jugado esos videojuegos de Spider-Man la verdad para qué les voy a echar mentiras pero la verdad la figura se ve sensacional y precisamente como les dije esta figura así se ve como translúcida con un material así que como tipo que lo hace ver como holograma así como está la figura también por ahí de una figura de una wey de Iron Man que también la tengo por ahí y por eso me llamó mucho la atención como pueden ver pues es lo clásico que tenemos aquí todavía esta caja con solo así que su ventana abierta donde podemos ver lo que es la figura y el personaje con sus accesorios en la parte de un lado solamente tenemos un dibujo de lo que es la figura y en la parte de atrás pues también ahora sí que es parece como un dibujo como ahora sí con la historia de este personaje este es Miles Morales y la verdad vamos a abrirlo en un momento para ver cómo se ve ahora con la nueva línea de las cajas cerradas también de lo que Hasbro ya nos está teniendo acostumbrándose ahora para nuestras figuras tenemos esta figura del Future Foundation Spider-Man con el steel suit y como pueden ver ahí se ve muy bien me gusta mucho el arte no está tan mal se ve perfecto me gusta mucho este sello que tiene aquí arriba pues ahora sí que haciéndonos ver que son de las figuras de la línea de Spider-Man se ve perfectamente bien en un lado solamente tiene al personaje y atrás igual con algunos de sus accesorios y pues ahí algunas inscripciones ahí como de advertencias y cosas así estas figuras pues estas cajas como que no mucho les han gustado en lo particular a mí no me gustan mucho porque ya no puedo ver lo que es mi figura en frente como la otra que podías darte cuenta de lo que estabas comprando pero pues esperemos que no nos den una sorpresa uno de estos días y tengamos que encontrar alguna figura que no es la que nos están mostrando aquí en la caja y por último vamos a enseñar lo que es esta figura de el Amazing Fantasy que como ustedes saben es la primera aparición en el cómic de Spider-Man y pues para mí se me hizo una figura muy bonita porque la verdad el traje es rojo con negro como así se pintaba en aquellos años fue la primera vez que lo pintaron de esa manera no era azul el traje sino que era negro y pues me recuerda mucho al traje de Tom Holland en la de Far From Home que precisamente parece que está basado a este traje también y bueno amigos pues no se vayan en un momento regresamos porque les vamos a sacar las figuras fuera de cámara y les vamos a mostrar sobre la mesa sobre la mesa perdón con todos sus accesorios así que regresamos pues ya regresamos con lector y como pueden ver ya tenemos nuestras tres figuras de Spider-Man ahora sí que fuera de su caja y la verdad como les dije las tres figuras se ven sensacionales vamos a comenzar con la de el steel suit que vemos por aquí se ve muy bien me gustan mucho los colores ahora sí que blanco con negro me gusta mucho ese detalle que la verdad está muy bien diseñado para esta figura de Spider-Man se ve pues la verdad es algo inusual se ve muy bien la araña incluso me recuerda un poco esa tipo araña como la de Tom Holland muy tecnológica aquí podemos ver también lo que es el esculpito de la máscara esta figura trae dos manos intercambiables que son ya sea los de puño cerrado y las de efecto con el disparo también trae estas dos telarañas que están aquí pues ahora sí que para que puedas posar tú la figura como tú quieras si tienes alguna de esas basecitas para poder posarlas así volando o haciendo las piruetas también se va a ver muy bien es una figura muy sólida tiene muy buenas articulaciones y el cuerpo se ve pues ahora sí que muy muy bien a pesar de que está un poquito más grande que las otras figuras que les vamos a mostrar ahorita como son las de Miles Morales que como pueden ver trae efectos de electricidad que es uno de sus grandes poderes de Miles Morales y parece que este es como el efecto de invisibilidad que es el que usa me imagino yo y la verdad como les dije esta figura se ve pues transparente me gusta mucho este efecto de este tipo de plástico se ve muy bien me gusta mucho como se ve también la complexión de la figura y trae ahora sí que tres pares de manos intercambiables las que son para posar en las paredes las demás el puño cerrado y las del efecto de disparo y las manos relajadas que trae aquí que son las que vienen con el efecto precisamente de electricidad que se ven muy 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 bien y luego para finalizar tenemos la figura de Amazing Fantasy ahora sí que basado en el cómic en su primera aparición y como les dije me gusta mucho este traje negro con rojo porque se ve muy bien podemos ver la telaraña de la parte de la espalda precisamente que es la araña clásica se ve perfectamente bien me gusta estos accesorios que son pues las telarañas que vienen abajo de los este como para planear aquí los traemos también aparte de todo trae su otra versión más larga más grande precisamente para planear muy bien se las podemos cambiar y se ven muy muy bonitas trae esta telaraña también para poderse la poner en las manos porque también trae tres pares de manos intercambiables que son con el efecto de disparo con los puños cerrados y en este caso las que sostienen la telaraña precisamente este es un detalle que no había visto en otras figuras de Spiderman que se ven muy bien que le puedes poner precisamente esta mano de la derecha y la izquierda para agarrar la telaraña y poderla posar de esa manera aparte de todo la máscara se ve muy bien me gusta mucho el efecto del antifaz de los lentes en lo que es la figura de Spiderman y pues todo todo en esta figura me gusta muchísimo la verdad aunque ya les dije que la de Maez Morales me gusta también más por el hecho de que está así como transparente ¿qué les parecieron las figuras? ¿les gustaron? pues déjenos todos sus comentarios en la parte de abajo como siempre y no se olviden síganos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook y también TikTok porque ahí vamos a seguir poniendo fotografías o pequeños videos de estas sensacionales figuras para que también vayan allá y nos den un like y también en este video denos un like suscríbanse a este canal de Carlos Toys Collector activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que vamos a ir sacando poco a poco para poder compartir esta pasión del coleccionismo con todos ustedes ya lo saben soy Carlos Toys Collector no hay edad para coleccionar los amo 3 millones nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!